Feliz cumpleaños Atlético Bucaramanga. Hablamos ahora del Cúcuta Deportivo que ayer empató 2x2 frente al Boyacá Chicó y quedó eliminado de la Copa Águila. Las desatenciones defensivas y la falta de efectividad sentenciaron la eliminación del Cúcuta Deportivo ante Boyacá Chicó. Por la visita marcaron Diego Valdés y Denis Mena, mientras que en los rojinegros anotaron Jonathan Agudelo y James Castro. El técnico Lucas Pusineri entregó el balance del compromiso. El equipo no tuvo unos primeros 45 minutos iniciales, luego en el segundo tiempo pudimos entender cómo debimos jugar el primero, pero cuando no le toca ganar a uno tiene que tener la dignidad que tuvo el equipo de entregarse por completo, de ir a buscar el triunfo, de no lograrlo, pero con las armas que para mi entender son importantes que haya en un equipo. Al final el marcador global terminó 4x3 a favor de los boyacenses. Los cucuteños entregaron hasta la última gota de sudor dentro del campo, pero no les alcanzó. El estratega Motilón se mostró molesto por la pérdida deliberada de tiempo del rival. Que los jugadores hagan tanto tiempo, desde el primer minuto el arquero se ha tirado, 4 minutos, y después ustedes lo vieron y demás. Entonces uno trata acá en lo posible de envalentonar y de que el fútbol colombiano crezca, pero sinceramente estas cosas que los árbitros tendrían que ponerse más de acuerdo y demás para sacar estas cosas adelante y poder hacer un fútbol algo más vistoso y algo más lindo, para que la gente venga, para que concurran los estadios, para que pague su entrada y para que se vaya feliz. El elenco fronterizo ya dio vuelta a la página y ahora piensan en el torneo de ascenso en donde recibirán el próximo martes por la fecha 14 a Tigres.